Las aseguradoras si pagan, lo importante es saber reclamar el seguro, afirmó el director y fundador de la empresa Galvo, Manuel Gallardo, quien destacó que 9.9 de cada 10 pólizas de empresas tienen deficiencias en sus coberturas. Durante la celebración de los primeros 20 años de la firma especializada en reclamaciones de seguros, Manuel Gallardo lamentó que en materia de seguros, las personas quieren saber cómo hacer una reclamación sin tener el conocimiento necesario, lo que en muchas ocasiones genera un resultado no deseado. Es un mito que las aseguradoras no pagan, te lo puedo decir yo que me dedico a reclamar siniestros. Las aseguradoras sí te van a pagar porque son instituciones financieras que tienen mucha regulación y cuyo objetivo es dar servicio. El problema es cuando el asegurado no hace una buena contratación de su póliza y además no hace una buena reclamación en su siniestro. Te puedo decir que 9.9 de cada 10 tienen deficiencias en sus coberturas, tienen deficiencias en sus sumas aseguradas y eso hace que al momento de las indemnizaciones obtengamos indemnizaciones parciales. Ese es un problema con el que estamos nosotros tratando de revertirlo a partir de la cultura del correcto aseguramiento. Y yo te puedo decir, sí te van a pagar Adriana, te van a pagar todo lo que tú reclames siempre y cuando tengas una buena póliza y una buena reclamación. Por eso es que emigramos, que inicialmente reclamábamos, empezamos a darnos cuenta que había muchas deficiencias en las pólizas y empezamos con el servicio de auditoría de pólizas para que el empresario, el asegurado, tenga certeza de aquellas coberturas que tiene contratadas. Al cumplir 20 años, uno de los logros de Galvo es también el desarrollo de su fundación Markoptic, que en alianza con la empresa Makerbot que comercializa impresoras 3D, realiza la creación de prótesis para personas que no tienen brazo. Son más de 1.500 personas las que se han ayudado. Hay todavía una lista grande de personas a las que todavía se les va a ayudar. Sé que incluso tienen personas no nada más en México, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo, porque su página, tiene una página web en la cual cualquier persona se puede registrar y cualquier persona puede realmente pedir ayuda de Markoptic vía la página web. Entonces esto puede tener una resonancia mundial. Lo que hacemos es acompañar al asegurado en su proceso de reclamación cuando tiene un siniestro. Ese es el origen de Galvo desde hace 20 años. Hemos ido evolucionando los servicios. Hoy en día tenemos más oportunidades de apoyar a las personas y a las empresas mediante servicios de auditoría de pólizas, mediante servicios de consultoría. Eso es lo que venimos haciendo desde 1998. Con información de Adriana Urrea e imágenes de Eric Gómez, Notimex.